Aquí, sus amigos Los Bips, les saludan desde Monterrey, Nuevo León, México, ¡Hola amigos! Aquí, sus amigos Los Bips, les saludan desde Monterrey, Nuevo León, México, ¡Hola amigos! ¿Qué tal estás con este juego? Nuevo, nuevo, teniendo divertido que la vas a pasar Y ahora, vamos a levantar las manitas todos aquí en el estudio, arriba, arriba, eso Que ahí en casita también lo pueden hacer, arriba las manitas Estabas aburrido, ni nada que hacer, mirando a las paredes, vuelo también De pronto alguien dijo, con el flebes que ya viene, ya viene, ya viene ¿Dónde está? Estar siempre contentos al vernos llegar La lucha hacia la puerta, está llenando y al ver lo que traemos Y eso sí, 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 eso sí No lo ha visto que se fije, sí, hola amigos ¿Qué tal estás con este juego? Nuevo, nuevo, lo divertido que la vas a pasar En la fiesta de los Beatles, tan solo faltas tú ¡Ánimo!